¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, no estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando Quiero olvidarte, no estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Sé que a tus lágrimas de hipocresía Yo sé que con él te veía noche y día y merecía que con tus amigas salía mentira Yo creía que no sabía dónde te metía ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? Yo siempre te confío y no sé dónde pude fallarte Ya que no te di oro ni diamante Mami, yo siempre subí a malte Y yo sin ti, soy feliz I don't need your words and tears I was blind, now I can see Baby, let me breathe Yo sin ti, soy feliz I don't need your words and tears I was blind, now I can see Baby, let me breathe ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿De qué sirve que te arrepientas?